¿Saben lo que hacían mis amigas? Sí. Yo contestaba el teléfono, ¿no? Decía, Cemento Andino, buenas tardes. Cemento Andino, buenos días. Y mis amigas me llamaban y me decían, ¿Cemento Andino? No. No. Cemento Andino. ¿Vas a contar la bolsa de cemento? Su mamá la esperaba en bata. Recogíamos a Saskia a las 6 de la mañana. 3 de la mañana de su casa para irnos a grabar a Huancayo. Y su mamá estaba en bata muy europea. Fui de una amiga. Ay, Iván, eh, la señora Saskia era un loco. Vamos. Por favor, ten cuidado. Ten cuidado con Saskia. No, no, muy, muy. Monique tiene como 60 años acá y sigue hablando así, ¿sabes? Así. Ay, habla bien, Monique. ¿Cómo se compara un caramandú con una cucaracha, por favor? ¿Tos comió cucaracha? Yo he contado que comió cucaracha. No comió cucaracha, pero no las mato. No, pero la cucaracha sabe a planta, o sea que la podrías comer. Ni le digas. No, ni le digas. Mañana no va a preparar un tiradito, tiradito, cucaracha, mañana. Cucaracha. Tenemos que dar un aplauso porque por fin ha llegado Patricia Porto Carrera. Gracias. Gracias. Y no me he podido pintar mi boca, ¿ves? No, tú has podido pintar la boca, pero sí te has podido pintar las canas. Sí. Ajá. Es verdad. Por eso me he demorado. Te notas, te notas. Claro, imagínate. Mañana grabo película. ¿Cómo voy a salir así? ¿Qué película grabas? Una con Yida. ¿Ya? Eso. Ok. Sí. Una nueva película. Una nueva película de su triología. Sí. Triología. Triología. Star Wars. ¿Es Star Wars? Julián Zucki como Chewbacca. ¿Se parece? Como Luke. ¿Ya? Claro, porque he tenido que hacer un montón de cosas. Y entre esas, Don Irma y Las Canas. Porque ahora eres una empresaria exitosa. Y además he tenido que ir a ver un evento, a ver si estaban bien las dimensiones, si se cae la luz, no se cae la luz, hay que poner, ¿dónde está el puto de luz? ¿Dónde está el cable? ¿Y por qué están Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernahola aquí? Porque las vándalas regresan, pero no las vándalas que todos conocemos, sino nueva versión de las bandas, espectáculo dos de las vándalas. Como la gente se merece. Las vándalas eran unas artistas que eran multigéneros, multidisciplinarias, que tuvieron mucho éxito en algún momento, hicieron diez discos. No les fue bien, se separaron, hicieron su carrera por separado, pero han decidido juntarse, ¿no es cierto? Así arranca el segundo espectáculo. Forzadas, nos encontramos en el escenario, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Así va a arrancar el espectáculo. Ya, claro. ¿Por qué estamos trabajando juntas? Si no queríamos ya estar más. No querían verse más. No queríamos. Somos solistas. ¿Qué ha pasado en historias si es que alguien ha traicionado a alguien? Si alguien se quitó del grupo porque ya no soportaba los mismos géneros. No lo sabemos. Así que los invitamos. Vamos este 27, 28, 29 y 30 de julio. 27, 28, 29 y 30. La gente de provincias pueden también chequear. También, todos. La página, supongo que de las vándalas, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a ir a provincia de Iquitos. Iquitos. Con las monjas vamos a ir. Con las monjas también. También. Además hay nuevos ritmos. Hay ritmos andinos ahora. Ya. Vernaculares. Hay ritmos. Hay salsa. Hay hip hop. ¿Quién escribe todo? Nosotros. Ustedes mismos. Las tres. Se están reuniendo para todo esto. Obvio. Claro. Y como es un espectáculo musical, escribimos canciones, creamos canciones. Ya no queremos pagar a Dayka, así que. Qué bien. Claro. Qué bueno. Eso es lo mejor. Claro. Porque si no. Tocamos instrumentos en vivo. Además. O sea, todo lo que encierra una banda, las vándalas, pero ahora con otro speech. Ustedes nunca han dejado de trabajar juntas desde que estuvieron en el taller de Pataclón. Han hecho las vándalas con mucho éxito. Han hecho las monjas primero con un montón de éxito. Han seguido trabajando juntas. Nunca han tenido fricciones, nunca han tenido separaciones, ¿no? No. Bueno. Nos hemos molestado también entre nosotras, ¿no? Pero nunca una cosa. No. Nunca hemos dejado trabajar juntas. Siempre nosotros nos hemos conocido en el escenario, ensayando, haciendo teatro. Y eso es lo que nos une. Podemos estar peleadísimas y no hablarnos. O sea, ¿no son patas que se llaman para salir a comer en la noche? Sí, sí, un poco. Sí, sí, sí. Como familia. Más que patas, somos familia. Sí, hermanas. Somos hermanas. Hermanas. Es como que a veces, oye, ya toca, ya vamos como dos semanas, tres semanas, que no nos vemos. Ya, ya, para arriba, ¿dónde? Entonces hacemos eso. Cuando nos juntamos. Cuando nos juntamos diario, no. Exacto. Porque, claro, ya todo el mundo tiene cosas que hacer. Tienen hijos, ¿no? Tienen que trabajar, tienen que grabar. Hacen películas. Hacen películas. Las más ocupadas son ellas. ¿Tú has hecho películas? Alguna vez he hecho algún personajillo por ahí, ¿no? ¿Cuál? A su madre, a ver. Hice un personaje. Ahora, quiero de una vez reclamarle a Carlos Alcántara. Ya. Hice un personajito en Asumare y dije, ¡ay, ay, ay, parte! ¡Pah! La cortaron. A mí también. Yo trabajé con Fabiola Arteaga. Ah, ¿verdad? Con Cachón. En Asumare 1. Sí. Y pero es que tenían como cuatro horas de grabación. Sí, había un montón. Tenían que mochar. Pues estaba bien. Y también mocharon, ¿no? Y a ver. No estaba en la película. No. Pero es normal. Sí, normal. ¿Cuál era tu parte para que la gente sepa? Nada, pasaba un anticucho, creo. ¿Ya? ¿De verdad? Hice un chiste buenísimo. Y no lo sabía. ¿Y tú? Éramos con Fabiola Arteaga, éramos como dos hermanas gemelas. Nos habían vestido igualitas y teníamos que comentar. ¿Ya? Los mismos movimientos, las mismas palabras. Como las aguirre. Como las aguirre. Ya, claro. Exactamente, exactamente. Estalía bien gracioso, pero no quedó. Ya. Ok. Pero me gustaría. A diferencia de Patricia Porto Carrero, que sí salió. Sí. Amplia experiencia. Y que se vendría a tener un mundo del cine. Que hasta ahora estoy esperando la película que íbamos a hacer juntos. Y que nos tienen esperando. Que Bruno Asensos nos dijo que hasta ahora. Pero no es culpa de Bruno. ¿De quién es? No sé. De los productores, debe ser. Bruno, como buscan mayores, ¿no? De 46 para arriba, ya nosotros nos quedamos relajados. Y esa es que leen las chibolas, ¿no? Sí, no son. Lo que no sabe el público es que no son chibolas. Pero, ¿sabes qué? Carlos, me encantaría hacer cine, aunque sea un papel un poco más protagónico. No protagónico, tal vez, pero sí que tenga presencia. Pero qué raro que no te hayan convocado para alguna otra película. Yo también digo que es raro, ¿no? Yo debo encajar en algún personaje. Pero, obviamente. Bueno, ahí está Bruno. Sí, Tondero. Todos, todos, todos. Claro. Entonces te llaman y ahora te han dado personajes de Krishna. Sí, pero justo estamos en la misma película las dos. En la película de Giral, exactamente, me han dado un personaje de una orgánica. Sí, siempre. Que me encanta, que me encanta. Porque tengo un montón de material, pues, obviamente. Leo tanta estupidez que... Y yo quiero reclamar que en esa misma película, en la uno, en la dos, me pusieron de mamá de Andrés Salas. ¿Qué cosa? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿En dónde? Pero si tiene barba. Es un enano que, ¿cómo lo parí? No entiendo. O sea, lo parí ya viejo ya. ¿En qué entiendes tú no era la mamá de...? En la dos. Nos casamos sin mi amor y ahora soy la mamá de Andrés Salas. ¿Cómo haríamos? Eso atenta a mi ego directamente. Exactamente, o sea, me quieren hacer caer. ¿Extrañas la televisión? No. ¿No? ¿Por qué? O sea, por el ritmo. Extraño por lo que te da el público, por estar en las historias, pero el ritmo, ahorita que soy mamá y que necesito estar en Milán, estar 10 años, paso adolescente. Pero tú eres una mamá bien presente, ¿no? Sí, sí. O sea, está muy bien eso. Es que, Carly, yo soñaba con ser mamá. Entonces, imagínate, esto era como algo esperaba, esperaba, pero ahora voy a ser, ya, no si, hijito, que vean cómo lo haces en la casa. No, yo quería ser mamá. Entonces, estoy ahí presente. ¿Cómo mamá? Todo el día. Todo el día con ellos, ¿no? Claro, hacemos escuela en casa. Claro, porque tú los... ¿Y por qué eso? Porque quiero estar con mis hijos, pues. Ya, pero no es privarles a los niños que vean, no estoy criticando, por supuesto. Claro, claro. Pero no es privarles que tengan amiguitos en el colegio o más. Tienen un montón de amigos en otros lugares, porque en realidad hacer escuela en casa no es encerrarlos en la casa. Ok. Es hacer rápidamente el colegio, porque si tú estás un maestro, un alumno, en dos horas terminaste el día. Ok. En el colegio son ocho horas. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, porque son treinta niños sentados, sentados, para que todos se entiendan, demora. Entonces, en esas horas que quedan, en realidad, es que tengan una vida social y que hagan lo que les gusta hacer. Mi hijo es campeón de motocross, por ejemplo, del Perú es el mejor en su categoría, desde chiquitito, porque tiene tiempo, porque puede ir a entrenar, ¿entiendes? Si fuera un colegio, no podría desarrollar ese nivel de profesionalismo. Mis hijos son actores, chambean como actores. Entonces, aquí miras, hay una... No, sí, hay una chuleta. ¿Te han hecho una señal tan rara? Quiero declarar en cámaras que en la parte técnica le han hecho así. ¿Qué? No, que me quieren. No sé si tiene frío, te queremos. Que me quieren. Y, además, tu hija, Umao, es una actriz extraordinaria. Umao, ¿no es cierto? Sí, Umao. Es extraordinaria, además. Es una niña con un montón de carisma. Yo la vi hace años, además. La entrevisté hace años, pero su carisma, y la he visto actuando después, es una capa. Es una capa. El otro también es un capo. Ellos vienen mejorados, porque los hijos son mejores que los padres. Los dos paran la olla, pues, en la casa. Sí, ¿no? Claro. Como la mamá de Brooke Shields. Exacto. No, no, no. Qué horror, ¿no? Pero vaya, hay padres que se comen. Yo, que mis hijos trabajan y que estoy rodeada de niños, he escuchado muchos casos de padres. ¿Cómo qué? Yo he sido padre de un par de niños en telenovelas, y los papás eran para cortarles el cuello. Sí, claro. Sí, para tenerlos ahí. Así que nosotros que cuidamos, yo cuido perros. ¿Yo también? Sí, sí, sí. Estamos felices, tranquilos. Borrando para nuestros futuros. Claro, disfrutando tu vida. Por supuesto. Por supuesto. ¿Dónde se quedan perdidas las medias, que es una preocupación que tengo? Es una pregunta que nunca había hecho. Por ahí también la lavadora, se me ha quedado unas medias. Hay medias que se pierden y no aparecen. ¿Por qué? Si las medias no salen de la casa, las medias no toman micros, las medias no se capen. ¿Las agarró el perro? No. Yo creería que más bien están cumpliendo su mandato y su destino, porque son medias, no son enteras. Ah. Son medias. Importante. ¿Por qué van a estar juntas y van a ser enteras, no? Media tengo que ser. Sí. Entonces me alejo de la otra para ser media. Sí, buena hipótesis. Sí, buena hipótesis. Es una buena hipótesis. Sí, me acabo de pasturlar ahorita y me he pensado. Sí. Tengo unas preguntas para ustedes, ¿ya? Pasturlar la tengo seguido. También puede ser que, por ejemplo, entran a la lavadora y una se piñe. Salen y dicen, tienen una media diferente. ¿Dónde está el par de esta? Y el par de esta. Y si tienen diseño. Y son la misma, ¿no? Ah, bueno, mejor no digo nada. No, sí, claro. Pero igual te pones y me he puesto media diferente. Sí, ¿de qué más da? ¿Quién te ve? ¿A ti quién te ve? Nadie. 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 Tienes razón. Aparte, usas tabas grandes, entonces adentro puedo tener una bolsa de plástico y nadie se la cuenta. Nadie se la cuenta. Claro. ¿Billetera mata galán? ¿Billetera mata galán? No. ¿Para el amor no hay edad? No hay edad, sí. ¿Sí hay edad? No, no hay edad. No hay edad. Perdón, sí, no hay edad. ¿Gallina vieja da buen caldo? ¿Por qué me miras a mí? No. De todas maneras. Yo no sé por qué soy vegana. Puedo decir que el apio da buen caldo. ¿Apio da buen caldo? ¿Apio viejo da buen caldo? ¿Qué cosa es peor? A ver. ¿Tener un apio pegado en el diente que no te des cuenta o un moco pegado en la nariz que no te des cuenta? Ah, bueno, el moco. El moco. El moco, claro. El moco da más roche, ¿no? Sí. ¿Pero un moco interno que te friega? No, un moco que no te da cuenta. Estás conversando algo en una entrevista. Un moco. Claro. Yo creo que más el moco que el apio. Es más difícil decirle a alguien, oye, tienes un moco colgando, que decirle... ¿Cómo le dices a alguien que tiene el moco? No, no le dices, pues. ¿No le dices? Le dices, le dices, le dices, de frente, claro. Si es tu amigo, le dices, pero si es tu enemigo, no le dices. En una cita, límpiate. En una cita, en una cita. No, le digo de frente. Oye, disculpa, tienes acá. Oye, ¿tienes un moco? Sí, ahí tienes. Escúchame, ¿y apio pegado? Normal, pues, ¿no? Lo que pasa es que el moco da masaje, creo, porque ahí está la bacteria, pues. O sea, el cuerpo encapsula la bacteria de gane. Dios mío, por eso no hay que comérselos mocos. Yo le digo a todos los niños que es una normalidad. Le digo a todos los niños que no se comen los mocos. Y pi pi pi, niños, no se comen los mocos. Tengo una canción. La canción de no comerse los mocos, claro. No se comen los mocos. Claro, por eso no hay que comérselos mocos. ¿Todo el mundo se comen los mocos? Claro, todos los niños se comen los mocos. ¿Tú te has comido los mocos? Yo me he comido así, de niño. Tú te has comido los mocos, ¿dí? Sí, también. Y de grano, también haces eso. ¿Y a qué sabías tu moco? Claro. ¿Estás con gripe? Y pasa al fondo. Claro. Y la gente a veces se acomodaba, o sea, guardabas los mocos en la pared. ¿Cuándo? No, eso es de hombre, eso es de hombre. ¿Guardar los mocos en la pared? Claro, las mujeres no hacemos eso. ¿Por qué? Yo y su hijo hacen eso. Debajo de la mesa. Claro. Eso sí ha hecho. No, eso sí ha hecho. O bolita y después haces… ¿No? Bolita y disparas. O cuando estás manejando, ¿no? Y disparas. ¿Hazes bolita? No, no, no. ¿Por qué miras? ¿Por qué miras? No, 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 no. Por el color de después. ¿Por qué has dicho tan claramente que los hombres son los que guardan? No sé, porque los hombres tienen ese tipo de… Cuando yo tengo una hija mujer y un hijo hombre, los hombres juegan a cosas raras. Son diferentes a las de las mujeres, ¿no? Y ayer veíamos, ¿no? Estaban nuestros hijos juntos. Sí. Y estaban felices agarrando a golpes. Sí, felices. Estaban contra un puff. ¡Pah! 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 Y se aburcaban. Claro. No hay, claro. Es raro, es raro. Y tú estabas preocupadísima de que… No, yo observaba. Las dos observamos. Además son súper amigos. Ya, claro, no. Y decíamos, ¿qué diferentes son los hombres con las mujeres? Claro, una con una amiga, de repente están viendo tiktoks, ¿no? O pintándose las uñas. O preparando un brownie. Claro, claro. ¿Tuviste a ver tiktoks? No, fútbol ya está así. Claro, claro. ¡Uf! Y baila, baila también. Escúchame, y eso le… o sea, yo te imagino pues en el Tíbet, literalmente, ¿no? Pero no es así. No, para nada. Porque tienes acceso al tiktok y el tiktok es un mundo… Por supuesto. O sea, yo soy una madre sin personalidad. Ya siempre lo digo. ¿Ya? Yo puedo ser yo vegana, yo duermo con un parche en la boca… ¿Por qué duermes con un parche en la boca? Hago el ayuno también… Se baile la luz del sol y ya no como más… Que sale la luz. O sea… Porque ya… Como que me voy informando más y cada vez… Ya. Quiero vivir del aire. Pero a mis hijos no les voy a obligar por hacer eso, ¿no es cierto? Ellos comen carne… Si quieren ver tiktok, que vean tiktok… O sea… Consumen porquerías… Ellos son una individualidad, pues… ¿Consumen porquerías? Por supuesto. Claro, golosinas, esas cosas… Pero eso es muy bueno… Yo tampoco… Para nada. Para nada es bueno. No, claro, eso es… Si enciendes uno de esos… Guminitos. Esas gomas, se prende inmediatamente, claro. Sí, se usa… Yo he usado para prender fogatas. Claro. Los doritos… Eso lo he tirado para hacer fogatas. ¿Sabes que cuando se va a dormir le ponemos una mantita así como canarito? Es que… ¿Tú te tapas la boca de verdad con una…? Sí, para respirar por la nariz. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Para respirar por la nariz porque tiene más beneficios. Si tú respiras por la boca… Dice que hasta el cáncer viene porque respiras por la boca. No. Hay libros. Hay libros. Hay que te de un cangrejo. Hay que te de un cangrejo. Te vas a calentar todos los años. Debería respirar por la nariz todo el día. ¿Hace cuánto duermes con ese parche? Un año. Un año, mira. ¿Y a qué parche es? Eh… Digo, ¿la marca? ¿Sí? No, pero ¿qué cosa es? Es un parche de piel… ¿Ya? ¿De piel? ¿De guano? ¡Qué miedo! Pero de plástico. Tiene que ser de plástico para que no tenga huequitos y no pase el aire. Porque si tú quieres o no, te lo pones y la saliva hace que se abra un poco la boca y… y respiras a través del parche. La idea es no abrir la boca. ¿Y si le quieres dar tu beso en la mitad de la noche? Que se arranque, que me bese por la otra boca. ¡Epa! ¡27, 28, 29 y 30 de julio! En el teatro… Fest. Entren a Joinas y ahí compran las entradas, ¿no es cierto? Vándalas dos, nuevecito. ¿Tú duermes con un tipo de parche en algún lado? Para que parche en el salón, pasa acá atrás, para que me libere la hernia. Claro, parche morfina. Parche morfina. Tengo tres hernias activas, pongo a Malasia, me agarro y me nico. Es parche con… Parche con endorfina. Bueno, viendo a mentón. Y tú estás haciendo ejercicio, full deporte… Sí, me gusta. Full entrenamiento. Sí, pero tampoco es para verme como Flavia Laos, ojo. Ya. Hago por una cosa ya para que mi vejez no hacer nada y que sea digna, ¿no? Bueno, yo estoy entrenando para eso también. También, claro. Con un entrenador. ¡Claro! Sí. ¿Pero qué haces? ¿Un físico? O sea, hago… Hago unas cosas con ligas, hago box… La liga es mejor. Yo también. Qué rico, es el box, ¿no? Sí. Acabo de empezar hace un mes y medio. Qué rico. Es buenazo, sí. Sí, botas un montón de energía. Relájate. Yo no sabía que tenía tanta ira adentro. ¿Qué? Tengo ira. Le tiene que usar pegar, ¿no? Me pasa que cuando yo hago mucho esto, me pongo a llorar. ¿Por qué? No, no, no sé. Este movimiento creo que acá, estos músculos no me gustan. Está ligado con la… Sí, sí, sí. Escucha. Esto le pasó cuando éramos chibolas, ¿no? Estábamos en el taller. En el taller. Una vez vino una profesora, vamos a hacer cachetadas, payasasas, ¿no? ¡Cachetadas, payasasas! Entonces, obviamente… Explique ejercicio, por favor. Tenías que hacer así, ¿no? No, cachetadas de verdad. La cachetada de verdad. O sea, como que… Primero cachetadas. Dos jugadores, ¿no? Dos clowns. Entonces nos miramos, yo te meto una cachetada. La primera cachetada va a ser… No te la voy a meter porque me voy a poner a llorar. Entonces, pa, un golpe, ¿no? Un golpe, ¿no? Un golpe. Tú volteabas, comentabas con el público lo que te había pasado, lo que habías sentido. Pero escúchame. Tirabas y golpeabas al otro. Y cada vez la cachetada era más… ¡Pam! ¿Estás hablando en serio? Sí. Y todos se mataban de la risa. Pero eso… ¿Les pegaban de verdad? ¡Cero! Pero eso no es… Yo me fui del ejercicio, me fui del taller. Llorando, llorando. Pero ¿qué profesor era ese? Yo no podía pegar a ella, a mi amiga. Le tocó a Katia. Era horrible. ¿Pero qué profesor era ese? Una argentina era, ¿no? Una argentina. ¿Y eso es un taller de clown que existe? ¿Es verdad? Esa mujer es una enferma mental. Bueno, la mujer se vendía como profesora de clown. Pero en estos tiempos estaría denunciada. Seguramente, ¿no? Sí, seguramente. Pero es que un poco hablemos de verdad. La humillación es lo que da risa. Entonces, veías realmente a la persona derrotada. Entonces, todos mataban de risa. Pero no, eso no es imposible. Eso es horrible. Igual si es horrible. O sea, esa persona la duró y todo el mundo dijo no. A mí me pegaron una vez para un ensayo de una obra de teatro, un director que no voy a decir quién es. Pero empieza con… Es un señor bien viejito. Que termina con… Empieza con A y termina con alegría. Ya, ok. De verdad. Pero es un señor viejito, pues gracioso. Y de pronto, en un ensayo de teatro, dijo, no, tienes que pegarle a una actriz que es muy buena y muy amable y que hace mi mamá en la obra de teatro. Y ella dijo, pero no le voy a pegar. Es el primer ensayo. ¡Sí, se le pegas! ¿Qué le haces? ¡No, se le pega, sí! ¡Pah! ¡No! Y claro… No sabías qué hacer desencajado. Me quedé desencajado porque no sabías tirarme la patada de este viejo… Llorar… O llorar… O irte… O reírme… ¿Qué pasó? Era un primer ensayo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Claro! No, no, no. Tú llorabas por eso. Claro. No quería pegarle a ella, pues como te digo, era mi amiga. Es como que… Ahora, con lo que has dicho también… Mira, ¿no? Que el humor, cuando uno… A la humillación da risa, ¿no? Ahorita… ¡Ay! El parche… No, el parche yo, porque tengo la… La humillación. Y ahora ya no se puede decir nada. No, nada. No se puede decir nada. ¿Qué nada? ¿A dónde va el humor? ¿Y estás en contra de eso? Lo cuestiono, ¿sabes? Porque creo que ya… Ahorita es demasiado… Demasiada… Eh… A ver, no te puedo decir nada. Censura. Entonces, si yo permito y me río yo de mis cosas, ¿sabes por qué no puedo permitir que otros se burlen también de lo mismo? Eh… Y lo que pasa es que creo yo que hay un límite. Ajá. O sea, de pronto… Si a la gente no le gusta que le digan algo, ¿por qué le voy a estar yo diciendo cosas? Ajá. ¿Me entiendes? Y si hay minorías… Yo no puedo estar haciendo, pues, chistes de las minorías. O sea… No, claro. Entonces, creo que tiene que haber un momento… Creo que todo esto va a servir para que en algún momento se equilibre la balanza. Claro. Estamos en una época de cambios. Exacto. Evidentemente. Y puedes seguir viendo espectáculos machistas y riéndote de los espectáculos machistas. Porque… Y lo digo yo que he puesto chapas en la televisión… Claro, claro. Estamos en una época de cambios, ¿no? Y por eso está buenazo que todos estemos medio de dudosos… Ahora sí… A veces, nosotros que improvisamos, soltamos chistes de casualidad… Uy… Claro. ¿Por qué lo dije? Pero no importa, porque todos estamos todavía medio desequilibrados. Y si hay un nicho para el humor negro… Y si tiene que haber un nicho para lo políticamente incorrecto… Sí. Y sí lo tiene que haber para que la gente entienda que si quieres ver ese espectáculo, lo vas a ver y si no, no lo vas a ver, ¿me entiendes? Pero no puedes vivir todos como un androide de la… De la… De la… De la… De la perfección… Exacto… De la perfección absoluta… Que es más falsa que los diablos, pues… Porque no… Nadie es así, ¿no? Y que no da risa… Absolutamente no da risa… Hay varias promociones, por ejemplo… JB es un humorista que a mí me encanta, por ejemplo… Y sus chistes que son un poco antiguos, ¿no? A mí sí me dan risa… Sí… Están los cómicos ambulantes que han vuelto… Los chicos que hablan… Los de Hablando Hueva… Entonces, son diferentes humores que… Hay algunos que me gustan más que otros… Pero el público al final decide qué es lo que le gusta… Y siempre va a haber una crítica… ¿Por qué dijiste que eres flaco, negro, gordo, alto… Sí… Lo que fuera, ¿no? Pero yo… Ahora, tiene una lógica esa crítica, ¿no es cierto? Tiene un porqué… Pero yo creo que en algún momento las cosas se van a llegar a equilibrar… Seguramente… Es cierto… Porque yo a veces mi hijo… Yo quiero describir a alguien… A mi hijo… Y me veo como… Mamá… ¿A quién te refieres? Al… Al chico que estaba al lado tuyo… Que era… Que era… Que era un poquito… O sea… No… ¿Cómo le digo? El que estaba al lado tuyo… Claro… ¿Pero cómo era? Claro… Pero podrías decirle… El chatito… Tiene dos ojos… ¿Es políticamente… ¿Es políticamente… ¿Es políticamente… ¿No puede decirle así? No… No… Ya no… La persona que se reía… A Soto Boche… Claro… Con eso no está siendo ofensivo con nadie… Claro, ¿no? Pero estas son complicaciones y conflictos que tenemos ahora que no sirven de nada… Porque el feminismo y todo va a caer… Porque finalmente la inteligencia artificial ganará todo y acabaremos en cuevas… Prontamente… 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 Vamos a estar vivos para verlo… De verdad… ¿En cuevas? Sí… Sí… Dicen que somos la última… La última… Este… ¿Pero quién dice? Ahora viene… Hay libros… Pero lea basura… Pero lea basura… Escúchame… ¿Qué leen ustedes? El trome… Escúchame… Vamos a vivir en cuevas… ¿Por qué? Pero ya estamos viviendo en crues… O sea, gente que hace… O sea… ¿Cuál? ¿La queso? ¿La queso? ¿Cuál queso? La queso… Nosotros hemos hecho… La queso… Nuestros tiktoks hemos hecho de la queso… Escúchame… Escúchame… Esa es gente de la humanidad… ¿Tú crees? Yo creo que va a haber más cosas… Peores… No lo sé… Pero hay cosas que me dan risa también… Cosas modernas que me dan risa… Como la queso… Ya… La queso y la quesoport… No lo entiendo… Pero el cómo lo dices me da mucha risa… Ya, escúchame… Novia… ¿Sabes qué me desespera? Grabar… No sé cómo… Sí, claro… Ya… Pero bueno… En fin… Felizmente… Pero entras un poco al tiktok… Por supuesto… Soy el rey del tiktok… Bailas… Claro… He bailado para atrás… Tinti… Claro… Vamos a hacer un tiktok… Ahora… Ahora… Vamos a hacer un tiktok… Preparate… 27, 28, 29, 30… En… Megaplaza… No se pierdan… Función nuevecita… Van de las dos… Recién estrenadita… Para ustedes… Nuevos vestuarios… Nuevos vestuarios… Van a estar así… Nuevos chistes… Nuevas canciones… Van a estar tolacas… Van a estar tolacas… Van a estar… No nada… Eso no se puede decir tampoco… No… No se puede decir nada… ¿Van a estar tolacas? No… Podría ser… Con lo conociendo a ella… Que viene de la tierra… Por supuesto… No… No, pero con su roca… Un cajaron… Va a ser su vestuario… Un cocup… Pintan… De tierra… Es como pintar en el colegio… Para bailar festejo… ¿Te acuerdas? No se puede… No te lo hagas eso… Eso se llama… Brown face… Después va a salir una chica… Ledgar de twitter… Que dice que yo hago… Brown face… ¿De verdad? Brown face… ¿Por qué no puedo decir? Ximena Ledgar… ¿No se llama? ¿Qué es brown face? Eso que te pintas… Porque estaba bronceado… En la película de Bruno… Estaba bronceado… Y la mujer se le ocurrió decir… Que yo estaba siendo… Un brown face… Ah… Ah… Entonces los actores… Ya que… Yo puedo interpretar solamente… Una mujer de este color… Sí, lo blanca… Con este color de piel… Caramba… ¿Dónde está…? No puedo ser entonces… Yago… Yo quiero ser… No… No puedo… No se puede… Nada que ver… Por eso ahora hay una sirenita también… De cierto… Afrodescendiente… Todas las cosas… No digas morocha… Ay, perdón… No puede ser cariño, ¿no? Si ya no hay cariño… No hay cariño… Oye, pero yo tengo mis amigos… Hay una gallita de soda, por ejemplo… ¿Ah? Tú eres una gallita de soda… No… No… De agua… De arroz… Hay unas de arroz… Un nacho… Un nacho… Un nacho… Que no saben a nada, ¿no? No… Igual… Igual… Pero es porque tú eres holandesa… Claro… Sí… ¿Qué tal te fue en tu país de origen, ah? Bueno, cada vez que voy… Siempre te pregunto, ¿no? Bueno, me siento identificada… En Holanda veo gente que se parece… O sea… Que tiene como mi style… Ya… Como que yo, por ejemplo… ¿Y tu abuela estaba ahí? Claro, toda mi familia era de ahí… No… ¿Era, pero ya no está tu abuela? No, ya no está… Solo quedan dos tías… Ya… Y primas… Pucha… Buena pregunta… No me pregunto esas cosas porque… Pero tú hablas… Así como Luciche… Se llama una… Y esta se llama Belemén… Ya… Belemén… Un nacho… Es un nombre hermoso… ¿De dónde vienes? ¿De dónde… ¿Dónde queda ese lugar? De Perú… Que es Perulla, ¿no? Que queda en Italia… Cuando mi papá le dijo que vivía en Perú… Mi mamá dijo… Ah, Perulla, Italia… ¡Cerquita, cerquita! Y en esa época del otro lado del mundo… En barco se vinieron… En barco se vinieron… ¿Pero cómo? ¿No era cerquita? ¿No era tomando chama? ¿Tomaba chama y llegaba? ¿No era…? Llegó en barco y de frente de todo… Ah, tu papá conoció a tu mamá en… En Italia… Ya… Y le dijo, yo vivo en Perú, vámonos a Perú… Y le dijo, bueno… Bueno, qué divertido… Vamos a Perú… Una hora… Una hora de toque… Una hora acá… Se mandaron como 18 horas en bus… En bus… En buque… En barco… En buque… Era un mes… Era un mes en esa época… Claro, en el Covadonga… ¿Vinieron en una Covadonga? Sí… Más o menos, ¿sabes? No, pero eso sí en los 60… Claro, más o menos… Sí… Más o menos… Y le ensartaron a su mamá y la dejaron… Su mamá la esperaba en bata… Recogíamos a Saskia a las 6… A las 3 de la mañana de su casa… Para irnos a grabar a Huancayo… Y su mamá estaba en bata… Muy europea… Cuiden a mi hija… Ya le iban… Eh… La señora Saskia era un loco… Vamos… Chau… Ten cuidado con Saskia… No, no, muy, muy… Ten cuidado con Saskia… Cuiden a mi hija… ¿Todo bien? ¿Quién lo está recogiendo? Ya… Pero… Monique tiene como 60 años acá… Y sigue hablando así, ¿sabes? Sí… Ay, habla bien, Monique… Oye, Monique… Monique se ha molestado conmigo… Un beso para Monique Pardo… ¿Por qué? Porque dice que no la queremos invitar, ¿no, Carlita? ¡No, mamá! ¡Monique Pardo! Sí… Ah, ya… No, Monique es tu mamá, es Monique… Sí, sí… ¿Y tu mamá le gustan tus espectáculos? Sí, claro… Ellos dos… Mi papá y mi mamá siempre… Siempre… Han ido a ver todos los espectáculos… De chiquitita me han apoyado… Me llevan hasta el centro de Lima… Cuando estaba… Con los tuquitos… Claro… Todo me llevaban… Me traían… Me recogían… O sea… Con todo… Mi mamá fue la responsable… Que yo iba al teatro… Ella dijo… Esa chiquita quiere hacer algo… Con público… Con gente… Que cante… Cantaba terrible… Que actúe entonces mejor… Y ya me metieron a… ¿Qué vale? No vale bien… ¿Qué hago origami? Nada… No le sale… Y ella trabajaba como secretaria de Cementos Lima… Sí… De 13 años… Buenos días… Cemento Andino… ¿Saben lo que hacían mis amigas? Sí… Yo contestaba… Yo contestaba el teléfono… Decía… Cemento Andino, buenas tardes… Cemento Andino, buenos días… Y mis amigas me llamaban y me decían… Cemento Andino… ¡No! ¡No! Cemento Andino… ¿Vas a contar la bolsa de Cemento? Y yo era secretaria… Y ella ha sido economista… ¿También ha sido economista? No, no, no… Estudié… Estudié economía… ¿Economía? No, ¿qué? ¿No era contabilidad? Contabilidad… Pero estudié… ¿Cuántos años? Seis meses de economía… De ahí un año de contabilidad… Y obviamente mi plata se fue al tacho… ¿Pero tú qué esperabas ser? Y le sigo metiendo la rata… ¿Tú querías ser contador? ¿Tú querías ser contador? Sí… Es más, quería ser administradora… No sé por qué terminé estudiando contabilidad y economía… La verdad… Con nada que ver… Pues no era lo mío… ¿Y cómo será que no le sirve nada? Que hasta ahora le metemos la rata con los vueltos… Adorante eso… Adorante… Patricia, pero tengo 50… Pues ahí está… Ahí está… Pero esto… Un sólito… No servía… No servía… No servía… No servía… Ni siquiera para… Ahora… Porque ahora agarras con calculadora… ¿No? Sí… Así te digan una frase… Veinticinco más dos… Agarras calculadora… Al todo… Estudió con ábaco… Estudió con ábaco… No… Con quipu… Con quipu… Con quipu camayón… No tengo nada… Quipu camayón… Y entraste de frente al taller de pataclón… Y de ahí empezaste… Sí… De ahí ya no paré… Me llamaron para una cosa… Otra cosa… ¿Y no estás en tele ahorita? Ahorita no… Estoy en break… ¿Y extrañas? Sí… Me gusta la televisión… ¿Estás en break? Sí… ¿Te siguen pagando? No… Porque ahí contratan a la gente… Sí… Fue un momento… Pero ahora están llamando por temporada… Ya… Y creo que… No viene bien… Como para dar un poco aire… Yo soy… No… Voy a estar en otro formato… Así que muy pronto me van a… ¿Cuál? No lo sé… ¿El de cocina? No lo sé… ¿De cocina? No lo sé… No lo sé… No lo sé… Todavía no lo sé… Todavía no lo sé… No lo puedo decir… Estoy en negociaciones… Me encanta decir… Hacerme la creída… No lo sé… O tal vez para… Hacer uno de los vasitos… Ah… No lo sé… No lo sé… No lo sé… No lo sé… Ya pero todo bien ahí… No todo bien… Sí… Así que vamos a ver… ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué? ¿Chiste de televisión? Escúchame… ¿Qué pasa más adelante en dónde? Con lo mío pues… Allá… Y si quieren saber más… El 27, 28, 29… Ahí vamos a revelar todo… Sí… Ahí va a contar su verdad… Con respecto a este tema… No… No… Voy a sacar chats… Hay un stand-up… Voy a sacar chats… No… Voy a sacar fotos… Uy… Voy a sacar regalos incluso… Ya estamos acumulando información… No… Como para que sea bonita la cosa… De verdad… Claro pues… Para que sea contundente… Si vas a dar, da con todo… No… Tú no eres así… Tú eres vegana… Como equipo… Y todas esas revelaciones… La vera en el 27… 28… 29… 30… Julio… En las bandas de las dos… En las bandas de las dos… En las bandas de las dos… Que vienen recargadas… Sí… Ahí está… ¿Cómo se llama? Iván Abanto en la… Siempre… Siempre… Ya cambió un huevo… ¿No? Lo vio el otro día en una foto… Y es otro Iván Abanto… Para bien o para mal… Ah… Está pelucón… Pero ahora se ha cortado el pelo… Se deprime… Se pone pelucón… Iván Abanto con el pelo corto… En las bandas… Las dos… 27… 28… 30… De julio… ¿Cómo le dices a alguien que tiene turra? Eh… Depende del nivel de confianza… Claro… Le regalas un… Hals… Yo ni… Eso está… Eso me dijeron hace un rato… Yo me desaparezco creo… Hablo así caleta… ¿Has chapado con alguien que tenía turra? Sí… Alguna vez… Ya pues caballero… El problema de la turra… Es que tienen… Ya seguía nomás… Seguía… Tienen problemas en el intestino… A ver… A ver… A ver… No les pena la persona que tiene… También dice que puede ser un hongo que vive en ti… Ya… Hay un hongo que te hace picar el cuerpo… La piel… Que te hace tener turra… Pedos feos… Y es un hongo que vive en la mayoría de personas… Escúchame… Sí… Escúchame… Pero tú… Este… Sabes de la… De esta cosa del estómago… Eso se llama litosis… Ah… Claro… El estómago… Putrefacto… Entonces hace que… Salga claro… Y para eso hay que alimentar a las bacterias buenas del estómago… ¿Con qué? Y del aparato digestivo… Con el kefir… Por ejemplo… ¿Qué? El kefir… Que es la kombucha… Ese juguito… Pero ese es bien feo pues… Sí… Yo tomo como remedio… Todos los días un poquito… Yo tomo todos los días… Estaba acá… Ahí tengo mis honguitos… Yo los crío… ¿Ya? Ella cría… Cría hongos… Compadre… Compadre… Por favor… Buena salud… Siembra sus propias frutas… No le digo nada… Oye… Pero yo me acuerdo que de chivolo… Perdón… Los tomamos en su casa ahorita… Escúchame… Yo me acuerdo que de chivolo… En mi casa… La leche… La dejaban que… Se cortaba… Claro… Y tenía una nata… Una cosa encima… Claro… Y le ponías miel… Y era buenazo… ¿No es cierto? Claro… Exactamente… Casero… Sí… Y era buenazo… Eso es lo que tú haces… Pero con agua… O sea… El hongo… El hongo que lo metían en la leche… También he probado con el hongo en la leche… Ah… Porque leche no come… Claro… Entonces yo lo hago con agua… Y le pongo panela… Y cada tres días los lavo… Y ese juguito así… Del remojado de hongo… Eso es bien saludable… Sabe horrible… Sabe horrible… Mientras hablas… A mí no toco… O sea… Voy tomando… De verdad… Cuando vas tomando… Tampoco puedes decir… ¡Qué asco esto! ¿Qué asco? Porque si no… Es agua… Es una porquería para ti… Se contamina tu agua… Igual no vamos a morir… Claro… ¿Quién quiere que me muera… Habiendo comido un rico… Pango chicharrón… Un cheesecake… Un chisca… No… Todos nos vamos a morir… Todos nos vamos a morir… El asunto es no morir con dolor… No… Vamos a morir con dolor… Yo lo que no quiero… No… Yo por eso estoy haciendo ejercicio… Porque… Porque no quiero estar lleno de podredumbre… Claro… Padecer… No quiero padecer… No… No… Con tu agoncito… Por lo menos… Así le voy a comprar tu pan… Tú no sabes… Sí… Uno no sabe cómo va a morir… Tú me has dicho que quieres envejecer una vieja gorda… Sí… ¿De verdad? Dulces… Pero eso es horrible… Eso es horrible… ¿Por qué? No te vas a poder parar… Porque tus rodillas se van a reventar… Yo había comido eso de chiboros… Como un montón de gente que está gorda… Feliz… Se puede parar y ya está… Sí, también… Tal vez serían más felices si no fueran tan gordas… No lo sé… De repente no… Porque tiene que ser gorda… Porque también es políticamente incorrecto… No, no se puede ser gorda… De repente no… Porque tienen que hacer dieta… No, no, no… Pero escúchame… Yo comía cuatro panes… Todos los días… Cuatro panes gigantes… Con mantequilla… Y eso te parece horrible… Y te parece horrible eso… Si me lo como ahora… No, no, no… Que ahora has decidido no comerlo… Pero tú dices… Eso es asqueroso… Comerte cuatro panes con mantequilla caliente… No, no es asqueroso… A eso voy… Es rico… Si yo me como uno de esos… Yo soy como Maradona… O sea… Me como uno de esos… No, no, no… No para… No pararía… Claro… ¿Tú eres panero? Sí… Me das un baguetti… Claro… Claro… Te lo pones acá… Y se acabó… Chabata… Chabata calientito… Con harta mía… Roseta… Roseta… Claro… Caramanduca… Que te lo robas en el supermercado… Que te lo robas… Solapas, solapas… Claro… Todos los panes son ricos… No, el caramanduca no tiene miga… Hay que meterle el dedo… Sacar la miga… Sacar toda la miga… Ponerle… Ponerle un montón de mantequilla… Y comerte la miga… No, es que el caramanduca por eso es bueno robado… Porque te lo vas robando… Y lo descascaras… Como si fuera el ala con la cucaracha… Acá tiene… ¿Cómo se compara un caramanduca con una cucaracha? Por favor… ¿Tú has comido cucaracha? Yo he contado… No he comido cucaracha… Pero no las mato… No, pero la cucaracha sabe a planta… O sea que la podrías comer… Ni le digas… No, ni le digas… Mañana no va a preparar un tiradito… Tiradito, un tiradito, un cucaracha… Mañana no va a preparar… Por favor… Ni le des idea… Veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta… En… 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 Caramba… Teatro fest… Entradas en joinas… Van a las dos… Nuevecito el espectáculo… Nuevecito… Estrenadito… Como ninguna de las tres… Y pronto llegando a distintas ciudades de nuestro país… A otras regiones… Visitando otras regiones… Y también en Lima… Pronto New Jersey… ¿Qué cosa ha sido más exitoso? Así… Pregunta antipática… ¿Las monjas o las vándalas? Risas y salsas… Yo creo que las dos… Sí, las dos serían diferentes… Sí… Diferente… Bueno, las monjas porque estaban en televisión… Acabo de escupir un montón… Perdón… Las monjas porque estaban en la tele, ¿no? Sí… Pero sin embargo, mira… A pesar de que las monjas estaban en la tele… Las vándalas… O sea… Continuamos… Con ese criterio… Las vándalas serían más exitosas… Porque no tenían el empuje… Sí… Nos quedamos sin piso… ¿Qué íbamos a hacer con hijos? Ellas… Dicimos… ¿Qué hacemos? Para pagar nuestro cabre… Nuestra casa… Decidimos hacer este primer espectáculo… Vándalas… Y mira… Once años sin parar… Que nos ha parado la olla… Entonces… Si nos ponemos una balanza… Creo que Vándalas nos ha traído… Un poquito más de… ¿No? Monjas fue el inicio… Cómo conocernos… Cómo aprender el juego, ¿no? Este… El humor… Chévere… Pero yo creo que Vándalas también es… Se mantiene en el tiempo, ¿no? Sí… Pero sin embargo… Las monjas también tienen un público… Tienen un sello… Sí, claro… Hay gente que la quiere y tal… Bueno… Los dos espectáculos… Ahora las Vándalas… Pero las monjas también van a estar pronto… Así que vayan chequeando y vayan… Las redes… Vayan viendo las redes de ellas… Por separado… Para que vean también por dónde están… Tu película… La que has hecho con Yanela… Hermosa… Este… Qué producción de Yanela… De Yanela… Me da mucho gusto eso… Este… Maravillosa… Con Milen… Katia… Están estupendas… Y la película ha sido un hit, ¿no? Ha sido un hit… Este… La verdad es que… Es muy bonito… Lo que ha pasado con la película… Se convirtió como en una especie de… Este… De plan de amigas… ¿No? O sea… Vamos juntas a ver la película… Tú eres… Tú eres la calzada… Tú eres soltera… Tú eres la vida de la diversidad… Me pongo mi vincha… Con la que le dice mi nombre… Entonces… Se convirtió como en una… No sé… Como en un plan de salida entre amigas… Y… Cuando… La estábamos haciendo… Las chicas se ríen… Porque cuando la estábamos haciendo… Yo le dije a Yanela… Un millón… Un millón de espectadores… Entonces Ani decía… No… Gracias por tus buenas… Buenas vibras… Un millón de espectadores… Entonces ahora en el chat decimos… Oye… ¿Ya llegaron al millón? ¿Ya llegaron al millón? Ya… Ya creo que esta semana… Vamos a llegar al millón… Bien… Más de 950 mil espectadores… ¿Por qué no llamaron a Katia? ¿Por qué no llamaron a Katia? ¿Por qué no llamaron a Katia? ¿Qué horas son pues? Películas en la hora… Películas en la hora… Películas en la hora… Películas en la hora… Claro… Puede ser… Cuando Yanela… Ahora que ya está en la faceta de productora… Tenga un… Una… Yanela… Por favor… Cuando tengas una película nueva… Alguien más chivolo… Que a Canga… Ya no eres chivola… Ya tienes más de 40… No… Pero… Pero yo no pongo votos todavía… No parento… ¿No te pongo el voto? No… Katia… Katia… No mientas… Voy a decir las cosas que te has hecho… Mira Katia… No se mienta… No se mienta… Yo me pongo votos acá… Pero esta es la de acá… ¿Qué cosa se puso ahí? Esta no me pongo… Se nota… No está reírme… Que se me marque acá… Pero acá sí un poco… Se nota ahí el wifi… El wifi… Pero dejo que se me mueva… Imagínate… Y tengo que actuar… Estoy contenta… Estoy triste… Estoy molesta… Y cuando hacemos… Es antinatural… O sea bueno… En realidad es una… ¿Pero tú te pones? Es una toxina… No lo sé… No te voy a decir… ¿Tú te pones? No, no te voy a decir… Saskia… Saskia… Ya descubranlo… Hablen con mi amigo el doctor… Puedo pasar el teléfono… Que se va de frente… Ahí está… No te voy a decir… Porque yo soy una persona orgánica… Ya pero… No puedo consumir nada de esas cosas… Ya ves que contradictoria es… Bueno… Pero somos un mundo contradictorio… O sea… Claro… Lo tengo que hacer algo… Y después claro… Ok… 27… 28… 29… Ninguno de los cuerpos… No, no… Ninguno de los cuerpos… Somos antinaturales las tres… Sí… Sí… Y tú no te has hecho nada tampoco… ¿Y quién? No, yo nada… No, sí… Me saqué la panza cuando estaba haciendo la noche mía… Ah, no te creo… Sí… Ah, verdad… Con canje, ¿no? Sí, claro… Qué buena… Sí… ¿Vos tú también te pones o no? No, nada… Ah, qué buena piel entonces… Sí, gracienta pues… ¡Gracienta! No, pero está muy bien… Pero me sacaron la panza cuando hacía… Y hacía enfajado… Hacía el programa… Como estábamos una noche… Bienvenidos al catálogo de los muertos más frescos… Recto… Recto… Sí… No te voy a doblar por la faja… Sí… Y todos te lo sacaron… Sí, claro… Te dejaron como Cristian Rivero… Te dejaron así… Pero… ¿A Cristian Rivero también lo pusieron? Ah, no, no sé… Pero te digo… Porque Cristian es cuerpón, ¿no? Es así… No, era pues, ¿no? ¿Ah, sí? Era, claro… No, está bien… ¿Alguna vez, no? No, Cristian está bien… Sí… Rata larga… Rata larga… Rata larga… Rata larga… Forzae de conducción… Forzae de conducción… Sí, es verdad… El forzae de la conducción… Está bien… Pero me ha llamado la atención… Y dices así… ¿Tú te has puesto a dos? ¿Qué? Bueno, eso no es mío… ¿De verdad? Claro… Pero es orgánico también, ¿eh? Sí… ¿Pero de qué? De frutos… De frutos rojos… De frutos rojos… ¿De frutos rojos? ¿De frutos rojos? No, no de bolsa… No, no de bolsa… No puede ser de bolsa… No puede ser de bolsa… Exacto… El plástico de la calle… No, no de cascara de plátano… El de cascara de plátano… Claro… En realidad, por eso… Yo soy este… ¿Cómo se llama? En pro de la naturaleza y todo… Agarró el plástico de la calle… Me lo he guardado yo… En mí… Para que no vaya al mar… No, claro… Y cuando me lo puse… Fue hace 10 años… Ya… Y yo pensaba diferente… Claro… Ahora pienso y digo… Y que les hablas que le dices… Y ahora me lo tengo que volver a cambiar… ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te vas a poner? Y entonces pienso… Eso… Pues no… Debería… No debería… Debería sacarlo… Ya no tenerlo… La copa… La copa menstrual… La copa menstrual… Porque ahí está todo ese tema… Claro… Yo no podría… Yo, por ejemplo, uso toallas de papel… Perdón… De tela… Y las lavo… Creo que esta es mucha información… Para este programa… Pero es que eso… Mi pago en la tierra… Por todos lados venden… Y en realidad… Por todos lados venden… Por internet, evidentemente… Por internet… Así como… Acá… No… A mi me llega esa publicidad… Pues es la que yo busco… Claro… Pero… Ellos la hacen… ¿Quiénes ellos? Los marcianos… Sí… Chibolín y su gente… No, no, no… Eso es al contrario… Hacen así de… 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 No lo hacen para nosotros… Ya somos ya… Generación podrida y perdida… Lo hacen para los adolescentes… O sea… Las publicidades son… A tu hija le vino la menstruación… Este… Que tenga una vida más saludable… O sea… Ya tú fuiste, hermana… ¿Entiendes? Para ti no es… Es para los niños… O sea… Porque nosotros no queremos… Pregunta la gente de nuestra edad… No, no… ¿Y sus hijos usaban pañales naturales? No, no… Pañales… Que boté… Que ahora no lo haría pues… Les di fórmula… Ni hablar les haría fórmula… Esos que hervías en… Yo también… Todos… Somos de la misma promoción… Y mamá colgado… Claro… Yo creo que tú hubieras lavado tus pañales… ¿No? Hoy en día… Si tú eras un hijo… Ahora sí… ¿Los pañales de milan? Ahí los tengo guardados de recuerdo… ¿Por qué? ¿Descartables? Sí, claro… Qué horrible eres… Qué mala persona eres… Sí, un poco, la verdad… Nuestro planeta… Sí, sí… Trato… Trato… Trato de ayudar al planeta… Así como… La bolsa… No, no, no es eso… La plantita, ¿no? Pero realmente… Esas bolsas de los supermercados que son más delgaditas… Es una estupidez… Es una estupidez… Te cobran encima… Sí… Se deshacen más tiempo… Ponen un pescadito… Biodegradable… Biodegradable… El pescado se la come y se muere en dos segundos… Yo te digo una cosa… Nada de lo que hagas ahorita va a salvar el planeta… Ya fuimos ya hace rato… Cierra con ese mensaje… Por favor… O sea, yo no quiero ser pincha globo… Pero… Desde los 80 están diciendo que… Ya hay que parar… Hay que parar… Que ya fue el planeta… En realidad el planeta no fue… El planeta simplemente está supurando esta enfermedad que somos nosotros… Nosotros nos vamos a ir al diablo… Así de simple… Vamos a desaparecer… Ya no hay nada que se pueda hacer… Así que báñate largo y tendido… Nosotros somos la enfermedad del planeta, ¿no es cierto? Obvio… Pero antes que desaparezcamos… 27, 28, 30… Vámonos… 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 Gracias.